Cerro Baúl, aventura, historia y misticismo. A más de 2.500 sobre el nivel del mar, se encuentra la zona monumental arqueológica de Cerro Baúl, ubicada en el centro poblado de Yacango, distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto, a 12 kilómetros de Moquegua, o a tan solo 20 minutos en una carretera totalmente asfaltada. Se caracteriza por tener su cima plana. En el lugar se desarrollaron diferentes culturas precolombinas a lo largo de nuestra historia. Se han encontrado restos o material arqueológico que pertenece a la cultura tumilaca. La pregunta es, ¿quiénes eran los tumilaca? Cuando los waris llegan a esta zona, en el año 600 después de Cristo, pues ellos se ubican en la cima del Cerro Baúl, en la zona estratégica de la zona. Estando en la cima del Cerro Baúl, nosotros vamos a poder observar a la montaña que está al fondo, el Pichu Pichu, que está allá en territorio arquequeño, es el volcán del Pichu Pichu. Y también vamos a poder observar la montaña Arundane, que es también un apu de la zona, principalmente de los yuganales. La zona monumental alcanzó el sello Sage Travel, por cumplir con los estándares internacionales que protege la integridad del turista frente a la crisis sanitaria de la COVID-19. Gran parte de las obras en el lugar fueron desarrolladas por mujeres de los poblados aledaños. Bueno, el sitio arqueológico ha sido bastante estudiado desde muchos años antes, y ahora pues está poniéndose en valor para el turismo. Justamente todo lo que hemos visto es producto de eso, porque la municipalidad de Torata pues viene ya apostando por el turismo, por conservar el patrimonio cultural, como podemos ver ahora en la cima del Cerro Baúl. Bueno, pues hemos venido trabajando desde el año 2018, pues ya tenemos una parte ya concluida. Pues como hemos visto, pues tenemos el acceso a la boletería, donde pues se cumplen todos los aspectos de seguridad, de la bioseguridad. También contamos con el 626 Travel y pues invitamos a toda la población de Arquipa, pues a visitar a la cima de acá, al complejo del Cerro Baúl. En toda la extensión del Cerro Baúl se hallaron restos arqueológicos de las culturas Huari, y en menor medida otras culturas precolombinas como los Tiahuanaco. En su cima se pueden recorrer una serie de plazas, patios, corredores y edificios de uno o dos pisos. También se pueden encontrar batanes o piedras de triturá, de más de 45 kilogramos, y pedazos de alfrería regados por el piso. En el sendero a la cima se pueden observar extensas murallas que resguardan el lugar. El Cerro Baúl pues representa una variedad de ocupaciones, ¿no?, en el prehispánico. Estamos hablando, por ejemplo, de la cultura Huari, que pues viene desde Ayacucho hasta acá, ¿no? El límite sur de su ocupación es justamente acá, a la cima del Cerro Baúl. Entonces, también tenemos la cultura de los Tiahuanacos, también estaban habitando toda esta parte, generalmente las partes bajas, las partes más productivas de este lugar. Bueno, los miradores pues tenemos orientados hacia el Valle de Torata, donde pues hemos visto, ¿no?, que el valle es bastante productivo, donde se han encontrado pues evidencias de que desde el siglo XVII, que pues se vienen cultivando muchos productos, como por ejemplo el damasco, ¿no? Y también hemos visto el mirador de Tumilaca, donde pues se puede observar el centro poblado de Tumilaca y pues los atractivos que también presenta este centro poblado. Y también hemos visto pues las murallas, el mirador del templo de la Arundane. El trabajo de los arqueólogos con apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo permite desentrañar los secretos que guarda el lugar y desarrollar nuevas opciones de turismo. Por ejemplo, se dice que los Guari controlaban el acceso al templo de las deidades de los Tiahuanacos. Y a la inversión que ha hecho el señor alcalde acá, ¿no? Él está apostando por la arqueología, por la historia, por lo turístico. Porque alguna vez pues la mina se va a acabar, se va a terminar. Entonces lo que va a quedar con estos trabajos, ¿no? Que tienen bastante resalte y pues bastante información que estamos recuperando nosotros acá. En todo el proyecto se ha gastado un aproximado de 30 millones de soles, ¿no? Que comprende tanto las investigaciones arqueológicas, el acceso a la caminería, la boletería. Se registraban un aproximado de 3.000 personas al día. Creo que si vienan dos o un día viernes, un día sábado, ¿no? Viernes, sábado y todo victoria. Entonces, cada día se registraba esa cantidad de gente. Y la gente que venía acá, pues, acá preparábamos a las citas. O sea que tú hacías la petición al cerro, o no, hacías un plazo de 4, 3 pisos, ya se cumplía la empresa. Los lugareños crearon numerosas historias alrededor del Cerro Baúl. Relatos que el escritor moquehuano Víctor Arpaz y Flores recapiló y presentó en diferentes libros. Los más conocidos son El Toro con Cadenas de Oro y El Orgullo de un Cerro. El primero narra la leyenda de un toro que emerge a media noche de las profundidades para saciar su sed en el río Torata. La peculiaridad de este animal es que carga consigo cadenas y una argolla nasal hechas de oro, que combinado con la luz de la luna provoca que brille. Pero la bestia carga consigo una terrible maldición. Si un cristiano logra verlo, los ojos se convertirían en piedra. Prueba de ello son las decenas de inmensas rocas que se ubican en la cima del Cerro Baúl. La leyenda del orgullo de un cerro cuenta que hace muchos años atrás existió un enorme diluvio que sumergió a los pueblos aledaños. Se dice que los pobladores al verse rodeados por el agua comenzaron a escalar el Cerro Baúl. Los desafortunados comenzaron a pedir al cerro que los proteja. Y este, al escuchar sus peticiones, empezó a crecer y adoptar su forma actual. Prueba de ello son los restos marinos que hallaron los arqueólogos alrededor de este sitio arqueológico. A ver, no se puede explicar fácilmente. Hay una sensación muy especial acá al subir. Cada subida que, por la subida que estamos subiendo, se siente una sensación especial. Al subir acá encima, yo también me quedé sorprendido porque, porque primera vez que estoy subiendo, primera vez que yo no me he llegado desde uno, yo ya estoy subiendo y encuentro una construcción. Yo creí que era construcción que estaban construyendo, de repente, luego, ¿no? De repente, para mostrar al mundo. Pero no, había sido de nuestros antepasados. No olvides visitar el Cerro Baúl y, sobre todo, realiza el viaje como un guía especializado. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, acá nos encontramos, pues, con los jóvenes que nos han visitado desde la ciudad de Alquipa. Ellos fueron parte del diario Viral, ¿no? Quienes, pues, ellos activamente han subido hasta la cima del Cerro Baúl. Hemos hecho muchas tomas, muchos registros de la zona monumental arqueológica del Cerro Baúl. Ahora, pues, nos han obsequiado, ¿no? El semanario, ¿no? Como pueden ver ustedes, con mucha información, pues, del ámbito nacional y del ámbito regional también, ¿no? Muchas gracias a ustedes, jóvenes. Y, pues, le paso el micro a mi compañero Gerson también para agradecer. ¿Qué tal? Les saluda a Gerson, acá de la zona arqueológica Cerro Baúl. Muy sorprendido porque estos muchachos del diario Viral no solo calidad informativa en las notas que estamos leyendo, sino también el trekking que se ha manejado increíble. En media hora han subido lo que generalmente es el sube de una hora. Felicidades y que sigan creciendo. ¡Gracias!